la fe jajajajaj buen dia hola necesito comprarme un arma nueva en la armeria la tengo en muy mal estado no streamer avanzado a su epoca la verdad que si porque eso paso hace mas tiempo del que me gustaria admitir fue cuando ese partido empezo a dar por culo un contenedor de inhibidores detenido no 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 la historia de como estelian se convirtio en mod estelian era un chavalino que que literalmente estuvo que estuvo durante un monton de tiempo que nos la de todas los pacis dice lo vamos a descubrir y de repente me me dice un dia oye que si quieres te echo un cable con la moderacion bla 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 y le hago mod y literalmente como a los a la media hora o asi sabes y vino un monton de peña que eran subnormales era la gente mas retraida que he visto yo en mi vida y nada pues hubo una criba ese dia perfecto perfecto era exactamente lo que no se han despertado todo el mundo no se han despertado todo el mundo no se han despertado todo el mundo y 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 por cierto voy a seguir subiendo esto porque necesito eran 300 300 por el momento puedo sobrevivir con poca vida pero no con poca resistencia nos se 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 ¡Gracias! 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 Si... si tiene mucha vida le quitan la mitad Ya no me gusta el juego ¡Hala! ¡Gracias! Visítala. Hombre, tenía más sentido el 1. En el 1 es que literalmente le pisabas la cara, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si alguien lo sabe, es el camarero. Vaya, que rápido. Hola, busco a la Juan. ¿Sabes dónde puedo encontrarla? Estaba por aquí. ¿No te has roto el cuello? Mejor. ¿Es él? ¿El payo del que hablabas? Soy Daniel. He oído hablar mucho de... ¿De verdad? ¿Cosas buenas o malas? Casi demasiado buenas, payo. Veo que al agua le caes muy bien. Si le tocas un pelo, le haces daño, pedazo de mierda, te encontraré, te meteré una lanza por el culo y daré tu cadáver a los víricos. ¡Danior! ¡Atrás, idiota! No me fío de él. Es un foráneo. No causan más que problemas. Madre mía, ¿estás celoso, Danior? Nunca hemos estado juntos. Déjalo estar. ¿De qué estás hablando? Que los amigos del Aguan son mis amigos. Danior dice que para que la electricidad fluya hay que reactivar las otras subestaciones. La central está activa, pero los cables no han aguantado. Se notan los 15 años. Atrofi muscular en Einstruyt. El músculo sin trabajar se atrofia. La habitación de Frank está por aquí. Averigüemos por qué Wals ha decidido activarla. Bien dicho, Pallo. Será mejor que tengas cuidado. ¿Qué haces aquí todavía? La palabra... Pallo solamente era de los gitanos, ¿no? Vale. Pues Estelian, este es gitano. Operado la electricidad, lo cambia todo. Al menos en la versión de España, este es gitano. Tengo que sentarme a la mesa con un pacífico. Sí, es el gitano, ¿ves? Es gitano. Tengo que sentarme. Tengo que sentarme a la mesa con un pacífico. Sí, es gitano. No me deja saltar. Solo que yo soy rumano ¿No es lo mismo? Técnicamente no Es que tampoco me quiero poner a hablar De su historia Porque como me equivoco en algo La lío En su momento me lo explicaron Técnicamente no O sea Claro Que muchos vengan de ciertos países No quiere decir que sean de ciertos países Dejémoslo No sé Déjeme lo explicaron en su momento Es una movida extraña Sigamos jugando Pero no, no es lo mismo ¿Vamos? Una cosa sobre Frank ¿Ves a esa gente? En otro lugar de la ciudad serían salvajes Y estarían todos peleados Pero no aquí Aquí están tranquilos y calmados Gracias a Frank Le respetan porque era un corredor nocturno Todo el mundo aquí le debe algo Incluyéndome a mí Si no fuera por Frank No estaría aquí ¿Dónde estarías? En una zona oscura como Mordedora O en algún antro a punto de colocarme Frank nos ayudará Puedes fiarte de él Confía en mí ¿Preparado? Vamos ¿Cómo le voy a dar todo lo que va a dar? ¡No me vas a engañar! ¡No me vas a engañar! ¡Oh! ¡Frank! Nos masacraron Uno por uno Como a putas ratas ¡Frank! ¡Frank! ¡Soy yo! ¡Despierta! ¿Tú? ¿Qué coño haces aquí? Interrumpir mi conversación con... Frank, Ravik lleva años muerto Venga, espabila un poco ¿Tienes visita? ¿Y quién es? ¿La puta reina de Inglaterra? ¿Tengo que usar mis mejores modales? Se llama Aiden Tiene la llave de acceso TLSI Tiene la llave de Inglaterra Walsh la usó para activar la electricidad en la ciudad Una llave de SAI que funciona ¡Mentira! Muéstrasela ¿De dónde la has sacado? De uno de los hombres de Walsh ¿Tú también eres uno de ellos? Frank, relájate Aiden es de los nuestros ¿Cuál? Dijimos que esto contiene datos Que demuestran lo que nos hicieron en el hospital Vuestro, vuestro, jugoso ¿Sigues creyendo que descubrirás Por qué Walsh te jodió la infancia? Te lo voy a decir ¿Lista? Porque es un puto psicópata Está loco de cojones Eso es tu santo grial y tu arca de la alianza Todo en uno, Lawan ¿Contenta? Aiden, ¿no? Lawan y tú os podéis ir a tomar por culo ya Tengo cosas más importantes en las que pensar ¿Habría funcionado si ese cabrón se hubiera presentado en el estudio de televisión? Tenías razón, Ravik Puto traidor Sin él éramos como niños con tirachinas contra tanques Todavía no hemos terminado, Frank Esto contiene información de alguien que estoy buscando Necesito saber cómo leerlo Es una puta llave, no un diario Puedes usarla para abrir puertas o activar la electricidad Pero es inútil por sí misma Tienes que meterla en algún lado Y antes de que te diga dónde puedes meterte la sal de aquí Haces que me duela la puta cabeza Ravik Cabrón ¿Por qué has vuelto para esta misión? Todo ha salido mal Tanta gente Tanta gente maravillosa Lawan dice que solo tú puedes ayudarnos Lawan suele hablar demasiado Y la mayoría de las veces dice gilipolleces Es una yonki que recogí de la calle ¿Entiendes? No me crees, pregúntale Ella te lo contará todo ¿Y qué coño importa si llegamos a ese piso? Estábamos en un montón de mierda Ni siquiera estábamos cerca Puede que esta torre no se haya conquistado Ni se vaya a conquistar ¿Lo pillas? Vamos a morir todos y estará bien Así te callarás tú también No he llegado hasta aquí para dejar que me rechaces así, Frank ¿Has venido hasta aquí para hablar conmigo? Bueno, señorito Enhorabuena Eres aún más patético que yo ¿Ahora me queréis dejar en paz de una puta vez? ¿Ves, Ravik? Me cabrea casi tanto como tú La verdad es que yo tampoco sé si me está hablando conmigo o con el muerto ¡Joder, Ravik! Deja de excusar a este traidor De negar lo que ha pasado Ah, este es el último Frank, mierda Vuelve Que te jodan, chico Y de paso que jodan a Lawan también Hasta aquí he llegado Lawan, aquí no tenemos nada que hacer Vamos Walsh activó la electricidad con su llave por primera vez en años Y dudo que lo hiciera por nobleza ¿Y te la suda? Frank, espabila Fuiste una leyenda El puto comandante de los corredores nocturnos ¿Ni siquiera te acuerdas? Ese Frank está muerto Murió con los demás en el estudio de televisión ¿Por qué coño iba Walsh a activar la electricidad? No sé Pero si estás buscando la base de datos del SAI Tendrás que encontrar un terminal para poder acceder El tema es que no tengo ni idea de dónde puede haber una Y seguramente los que lo sabían hace mucho que están muertos Pero, tengo buenas noticias Seguramente nosotros también estemos muertos pronto Salud Ahora, a tomar por culo fuera de mi cuerpo Puto borracho ¿Has oído? Mierda Algo pasa ¿Vas a ver? Voy detrás de ti ¡No puede ser! ¡Coño! ¡Dios, te miro! Necesitamos ayuda ¿Dónde narices están los pacificadores? A todas las unidades Renegados en el circuito central Repito, renegados en el centro Están rodeando el ojo de pez ¿Alguien me escucha? Cambio Salid, ratas Salid No quemamos esa puta chabora Bueno, a limpiar Todavía no lo tengo muy claro Es que por el momento te voy a contestar Es como Que son La infección es como que le ha comido pero no mucho Pero lo suficiente ¿Cuál de estos es el malo? ¿Por qué tienen misiles? A ver Rápido, rápido Dejen Hostia, así, rápido Que hay tiempo ¡Suscríbete!